Hola, una variación ascendente para trabajar hoy. Empezamos con pi, ta, pi, ta, ri, a, ri, a, lentito, sabéis ya, el silabeado, i. Cambiamos, pi, ta, pi, ta, ri. Cambio, ta, ri, a, ri, a, lentito, sabéis ya, el silabeado, i. Cambio, y ría. Cambio, pi-ta-pi-ta-pi-ta-pi. Cambio, 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 Cambio. 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 Chin, chin, guía. 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 Chin, guía.